Y en este caso también tenemos el agregado de los animales, que amamos, por supuesto, sobre todo aquí en Tercer Tiempo. Y si uno piensa que esa personita con cuatro patas que está en tu hogar, además puede ser tu guía, puede ser tu herramienta de vida, puede ser ese que te sostiene, estamos hablando de las personas que tienen disminuida su visión, y el perro es el elemento sustancial para acompañarlo. Por eso nos parecía sumamente interesante hablar con una de las adiestradoras, Liz Marín, obviamente de las escuelas de perro guía. No solamente con las personas con discapacidad visual, sino además también me interesa mucho lo que están haciendo en terapia en el hospital de niños, si no me equivoco. Hola Liz, ¿cómo estás? Es Sara y tomamos otro saludo aquí en Tercer Tiempo de Comedios. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, la verdad que hacía mucho que quería hablar contigo, me parece sumamente interesante, sobre todo nosotros que amamos tantos a los animales, y uno dice, bueno, yo no sé cómo hago para que me haga caso, y ustedes hay un animal ahí que acompaña a una persona con discapacidad visual. ¿Cómo se hace? ¿Son todas las razas? ¿Cómo se los acompaña? ¿Cómo se los orienta? ¿Cómo se elige el animal? Mira, nosotros en este momento trabajamos con una línea de sangre, criamos a nuestros perros, trabajamos desde que son cachorros, evaluamos temperamento, y a raíz de eso empieza el entrenamiento. Claramente en una camada no todos pasan a ser perros guía, porque requieren de muchas otras cosas más, no solo el temperamento, y nosotros trabajamos con la raza Labrador Retriever, porque bueno, es lo que criamos nosotros. Ah, bien. O sea, el Golden. El Labrador Retriever. Ah, el Labrador. Labrador Retriever. Nosotros tenemos en parte del equipo un Golden, pero bueno, esa no es para perros guías los que estamos haciendo intervención, porque también hacemos actividad asistida en el hospital de Garraham, así que bueno, para esa terapia utilizamos el Golden que tenemos. Contame, Liz, por qué, por ejemplo, yo tuve ambas razas, ¿no? Son un amor, pero ¿por qué el Golden no para una persona con discapacidad visual y el Golden sí para acompañar a niños en terapia? Tengo entendido, ¿no? No, nosotros tuvimos también Golden. De hecho, las primeras entregas que hicimos eran Golden, pero bueno, nosotros ahora tenemos, la línea de sangre que tenemos es de Labrador, por eso estamos con Labrador, pero en realidad las primeras entregas eran Golden. Bien. Los Golden dorados, con pelos largos. Sí, sí. ¿Y cómo se los prepara? O sea, ¿por qué me decís de una camada no salen todos para acompañar? ¿Qué característica tiene que tener el animal para acompañar a una persona con discapacidad visual o qué característica tiene que tener el animal para estar en terapia con niños? Bueno, nosotros seleccionamos a los futuros padres, esto arranca ya el perro guía, lleva dos años de preparación una vez que nace, pero todo esto arranca antes. Elegimos a la madre, a los futuros padres, dependiendo del temperamento que tiene, más allá que sean súper energéticos, estables, que no sean miedosos, porque todo eso se traslada después a los cachorros, los perros heredan un 30%. Entonces, elegimos a los futuros padres, luego criamos, nacen los cachorros, se hacen las primeras elecciones, ya sabemos los que más o menos van a ser perros guía, y los que más o menos decimos, esto tenemos duda, y a veces a medida que van pasando, te sorprendés, porque el que vos creías que iba a ser recontraguía, le podés decir, ah, bueno, no va a ser guía. Pero, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué uno...? Tiene mucho por la concentración. Y creo que tienen que ser súper estables, y hay perros que caminan por la calle y un pajarito dice, ah, ok, sigo el pajarito, y no, no pueden ser dispersos, tienen que ser perros que se concentren y que sean seguros, porque imagínense que tienen que estar en la vía pública después con la persona, mirá, en este momento tengo tres perros alrededor mío, imagínense que tienen que estar después en la vía pública guiando a la persona, o sea que ya todos sabemos cómo es la Argentina. Vos salís a media cuadra y tenés un montón de perros sueltos, un montón de basuras, motos, que pasan, hay muchísimo peligro en la vía pública, entonces el perro tiene que ser súper seguro, súper seguro. Dos años de entrenamiento tiene un animal de guía, dos años de entrenamiento. ¿Cuándo se los empieza a entrenar? ¿Cuándo son cachorros? ¿Cinco o seis meses? Desde cachorro, desde que nacen, hacemos todas las actividades de manera divertida. Nosotros lo que hacemos es, nacen, exponemos ya a ruidos. Ponen, estamos en un lugar, en el que se llama el pupi, que es el lugar donde nosotros entrenamos, y ya empezamos a poner sonidos. Mientras los animalitos se alimentan, empezamos a poner sonidos. Sonidos como de autos, sonidos así fuertes con parlantes, para que ellos también ya se vayan habituando que todo eso ruido no es malo, que todo eso ruido es normal, es cotidianidad. Después empezamos con la obediencia básica a partir, después las perras también van, mirá, en este momento te cuento un poco la historia de la perra que tengo ahora, que arranca el adaptativo en julio. Ella estuvo en familia socializadora, Yanni, en la familia socializadora de ella, la tuvo a Bela hasta el año. Ah, ¿y después se la tiene que dar? Sí. Mirá, es el segundo perro que nos ayuda a criar ella. Así que, sí, es la tarea más noble que una familia puede hacer, porque, sí, ella está súper orgullosa de la perra, y bueno, la va a extrañar, como todos nosotros, pero bueno, es como el haber aportado un granito, después es muy reconfortante, es gratificante la palabra en realidad. Liz, estamos hablando con Liz Marín, entrenadora de las escuelas de guía. Te quería hacer una pregunta, antes de ir al tema de, ¿también se elige la persona para el animal? Sí, obvio, por supuesto, por supuesto. Tiene que ver con la actividad que realiza la persona, y con el temperamento del perro. Hay perros que son más energéticos, y hay perros que son un poco más panchos. Entonces, para los perros que son un poco más panchos, se eligen usuarios, decimos usuarios. Las personas que sean, hagan más oficina, trabajo de oficina. Y hay otros que son perros más energéticos, por ejemplo. Entonces, ahí se elige, cuando la macaca dice, ¡Ey, ey, esperen! No, los perros se me desquizan un poco. Es como que, no hacen nada el doy, cuando empiezan a hablar por teléfono, se ponen a la cucha, vale. La cucha. Eligen, o sea, se elige la dupla. Sí, se selecciona también. Se selecciona también. Además, leía ahí el material que me proporcionaron, obviamente desde ustedes, desde la escuela. ¿Tienen un tiempo de acompañamiento, el perro, a la persona? Sí, sí. Sí, por supuesto. Los perros después se jubilan, como cualquier perro de trabajo, de servicio, se jubila. Llega a una edad jubilatoria aproximadamente a los 10 años. O sea, el perro trabaja 8 años. Decimos la palabra trabajo, pero es como que ellos pueden... Ey, a la cucha, gorda. Sí, mamá. Sí. Sí, no hablan, no ladran nada, y cuando me pongo por teléfono, ladran. Y bueno, quieren ser partícipes, porque después de todo son protagonistas de esta historia. Vos estás hablando por medio de ellos. Sí, ya llegamos, ya volvimos, estoy en mi casa, pero es como que igual se ponen locas. Trabajan hasta los 10 años, o dependiendo, a veces siguen un poquito más, porque la parte más difícil para la persona y para el perro también es eso del dejar de trabajar. Nos ha pasado una situación, por ejemplo, con María Sol, que ella jubiló a Canelita, su primera perra, después jubiló a Canelita, la tuvo a Tokio, pero después cada vez que ella salía a trabajar, Tokio se quedaba como mascota. Pero claro, cuando ella se iba a trabajar, estaba ya con la nueva perra guía, y Canelita cuando veía el arnés, el manillar, se ponía ahí como haciendo fila, como yo me voy también. Bueno, entonces ellas tuvieron que arreglar como para que se la lleve a Canela, los padres, para que ella pudiera ir a trabajar todos los días tranquila con Tokio, porque era como que hacía, como yo quiero ir también, yo quiero ir también. Los perros también tienen un desgaste físico, obviamente. Claro, Liz, vos decís trabajar, ir a trabajar, y bueno, también tiene que ver con esto de que a lo mejor es una persona con la discapacidad visual, pero no tiene que subir a un subte, no tiene que tomar un bondi, debe ser que el tema de acercarse a un determinado trabajo que también esté en zona, que esté cerca, si no, no se puede. Mirá, nosotros tenemos un montón de usuarios que la verdad que trabajan y se toman el transporte público como todos, y llegan al lugar de trabajo y por ahí tienen una hora de viaje. Pero no pueden ir con el animal al bondi y no podés subir con el animal. Sí, con el animal sí. Con el perro de asistencia hay una ley 26858, que son los únicos perros que pueden subir en transporte público, en todo lo que es transporte público, colectivo, tren, subte, aerolíneas, todos. Liz, y como para despedirte, agradecerte dos preguntas en una. La primera es, no sé si entendí bien, si eligen una determinada raza o ustedes consideran esa raza, y por último, ¿cómo se trabaja en el hospital con los niños? ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo? Y sería bueno que nos puedas contar una pequeña anécdota antes de cerrar la nota. Bueno, nosotros hacemos una visita cada 15 días al hospital de Garrahan. El hospital se encarga, los médicos son los que seleccionan a los pacientes, nosotros no sabemos qué tipo de paciente nos va a tocar. Ellos seleccionan a los pacientes, nosotros hacemos la visita en este momento con dos perros. Llegamos y hacemos algunas actividades, son actividades asistidas, está el equipo médico presente, pero bueno, el guía, el entrenador con el perro, estamos en un lugar como la sala de espera, y ahí esperamos a los niños. Cuando vienen los niños, obviamente vuelven, es un paciente por cada perro. Es un paciente por cada perro, dura aproximadamente 30 minutos la actividad, y la verdad que los niños se ponen muy contentos, muy contentos. Bueno, como para cerrar, cerra como quieras, y contanos brevemente ahora, en este instante, cuál es el recuerdo que viene a tu memoria de algo que deciste, la gratitud que me da este laburo. Mira, me emociona. Hace poco me había dicho una usuaria con super guía, volver a caminar sin chocarte a la gente y que el viento te sople nuevamente la cara es como una sensación hermosa. Y siempre me quedo con esto. Y algo que nos dicen los niños cuando vamos al hospital es que ellos, imagínense que estamos en un montón de días sin ir a su casa, sin ver a la familia. Y a nosotros, a veces que somos grandes nos frustramos cuando estamos internados en algún hospital. Imagínense que los niños también les cuesta un montón. Y siempre nos dicen bueno, ay, qué bueno, que me vienen a visitar, que lo puedo tocar así, que yo tengo perro pero no lo puedo tocar así porque mi perro me muerde, porque mi perro es, porque mi perro me salta. Así que bueno, hay esa emoción. Y aparte que los niños obviamente se super emocionan que esa es la imagen que uno se queda grabado, ¿no? Yo me quedo con esa imagen. Y llegamos y la cara de felicidad de los niños. Liz Marín, entrenadora de la Escuela de Perros Guía, una alianza que también tienen con la empresa obviamente de Alimentos Rojas Alcáñez. Gracias por estar. ¿Cuántos perros tenés, Liz? En este momento tenemos seis perros. No, vos, viviendo con vos. Ah, viviendo conmigo, una. Y después dos míos. Así que tengo tres perros. Pero voy rotando los perros. Así que en mi caso siempre hay perros. Me gusta uno u otro. Bueno, míos, míos personales son dos y después tengo uno que es de la escuela. Así que tengo tres perros. Un gran abrazo, Liz. Un placer. Un gran placer escucharte. Hermosa nota. Un beso enorme para todos ustedes. Gracias. Liz Marín, una tarea, ¿no? Vamos a comenzar a hacer estas notas que tienen que ver, salir un poquito de la agenda. No todo es la construcción del odio. Hay personas que se dedican a otras cosas, nada más, nada menos que hacer bien a otros, y con animales. Liz Marín, de la Escuela de Perros Guía de la Argentina, una de las pocas escuelas que no tiene subsidio del Estado. Sí tienen, obviamente, el acompañamiento de empresas.